Cuando temprano preparo la homilía, siempre me fijo en el santo que se celebra en el día y hoy la iglesia recuerda a San Clemente, Papa. Y un dato interesante es que todos los primeros papas murieron mártires. Luego de Pedro, que murió martirizado, vino Lino, mártir, luego Cleto, mártir, luego Clemente, el santo de hoy, mártir. Y así podría seguir con la lista. Queridos hermanos, el Evangelio no miente. ¿Qué nos ha dicho hoy Jesús en el Evangelio? Serán perseguidos. Algunos serán asesinados. Todos los odiarán por mi causa. Son palabras de Jesús. La iglesia que fundó Jesucristo, ya lo he dicho varias veces, es una santa católica apostólica y perseguida. Es decir, la iglesia es martirial. Y la santidad pasa por el martirio. Porque como también lo he dicho muchas veces, la palabra mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. Hoy en la primera lectura tenemos una imagen de los mártires que cantan el cántico del Cordero. Ellos, dice el Apocalipsis, han vencido a la bestia. Queridos hermanos, no hay que tener miedo al enemigo. Porque tú estás con el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. No tengamos miedo de dar testimonio de nuestra fe, de vencer a la bestia. San Juan Pablo II decía que cuando el apóstol de Cristo se acobarda, el enemigo se envalentona. Hoy Jesús nos dice al final del Evangelio que con su perseverancia salvarán sus almas. La iglesia siempre ha sido perseguida y será perseguida hasta el final de los tiempos. Hay que perseverar en nuestra fe, perseverar en nuestra unión con Cristo, no tener miedo ante las persecuciones. Y hay persecuciones de todo tipo, hermanos. No nos olvidemos de lo que está pasando en Nicaragua. Parece que nos hemos olvidado. No nos olvidemos que hay una guerra ideológica. No nos olvidemos que nos quieren lavar el cerebro para que aceptemos como normal lo anormal, lo antinatural, lo inmoral. Hay que perseverar, hermanos. La perseverancia es una gracia. Hay que pedirla todos los días. Todos los días yo te invito para que tu oración le digas a Jesús Señor, dame la gracia de la perseverancia final. Que sea fiel hasta la muerte, que no sea un Judas. San Felipe Neri, todos los días cuando se levantaba, rezaba así, Señor, si tú no ayudas a Felipe, Felipe te traicionará. Pidámosle a Jesús todos los días la gracia de la perseverancia, de ser fieles hasta la muerte, de no aceptar absolutamente nada, que vaya contra el Evangelio. Hoy le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para vivir correctamente nuestra vocación cristiana y que nunca se nos olvide. Ser cristiano significa ser mártir. Que así sea.